...votos de oposición y durante los cuatro años tuvo una oposición en el Consejo. La historia se repite, Mara Consuelo, 8.38 minutos. Ricardo, es que a mí sí me parece que la situación de hoy en día en términos de orden público es peor. Porque por un lado pretendemos disimularla, disimulársela a los criminales y a los violentos. Entonces se nos olvida que aquí todos los días amanecemos con una víctima como Salomé, una niña que terminó cayendo y que terminan diciendo que es más o menos daño colateral, o la patrullera, que era una madre de una niña de ocho años, asesinada vilmente a quemar ropa. Entonces se nos va olvidando porque todos los días hay un hombre nuevo, víctima de la violencia, y nos parece que hay una voluntad de paz, que hay una voluntad de paz, y resulta que lo que pretendemos es disminuir los actos violentos que están haciendo estos criminales. Pero la lógica de ellos es que frente a la debilidad del gobierno atacan con más fuerza, atacan con más fuerza y se hacen sentir más porque lo que quieren es precisamente posicionarse para la futura negociación que todos los días se vuelve más lejana en la medida en que hay más víctimas civiles y de los grupos, por parte de los grupos ilegales. Entonces a mí sí me parece que tratar de disimular, de disminuir la violencia que nos está atacando en este momento es peor, entre otras cosas, para el proceso de paz total. 8.39 minutos. Adiós. Adiós.